Ahora vamos a ir a la información que no le interesa a nadie, supuestamente, pero la vamos a compartir con todos ustedes como corresponde, como cada día. Y vamos a empezar con la primera, señor Chincho, y nos vamos acá. ¿Qué pasó más luego del título mundial y la escaloneta? Se metan con un campeón mundial. Claro, y que todos son buenos los jugadores. Sí, héteros. Como Alex. Sí. Normales, entre comillas. Normales, claro. Alexis McAllister. ¿Qué sucede? Viste que es buena yo, ¿no? Sí, el hijo de colorado. Claro, escuchamos una cosa. Bueno, ¿qué pasó? Está en el ojo de la tormenta porque él estaba de novio con su pareja de, hacía cinco años que estaba de novio, con Camila, yo no sé si es Mayán o Mayán, no sé cómo se pronuncia. Mayán. 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 Tipo cheto, no tipo Guillermo. Mayán. Bueno, el tema es que pasó lo del mundial, después esto va a ser, vamos a echarle la culpa, esto es según Janina Latorre. No, bueno. Sí, sí, sí. Diciendo de quién viene, no. No, bueno, dejame que me lave las manos un poco porque, claro, según Janina Latorre, ellos estaban juntos, ella le contó todo porque se la encontraron en un shopping. Bueno, debe tener un contacto también Janina Latorre, porque mi marido jugó con el Colorado McAllister y ahí hay... Claro, pero lo que dice Janina es que se la encontró en un shopping y ella estaba comiendo solita. Sí. Es súper triste, dice Janina Latorre. Entonces ahí le empezó a contar. Claro. Que pasó lo del mundial, todo bien. Sí, vos sabés que lo del mundial. Claro. Después Camila y Alexis pasaron la vida juntos, fueron a Londres porque él tenía que buscar sus cosas. Sí. Y a los dos o tres días de eso le dijo que no la quería más, le dijo él. Y bueno, puede pasar. No te quiero ver más. No, claro. Bueno, el tema es que, viste que hay una tercera en discordia. Ahora entra una tercera en discordia. Dije a la gente ahora en paro. Chequeable. Según Janina Latorre, dice ellos no estaban en crisis, no tenían ningún problema. ¿Se sabe quién es? Camila, sí. Camila y Alexis no tenían ningún problema. Sí, la mejor amiga. Claro, su mejor amiga. La mejor amiga de él. Tampoco le dijo que existía otra chica. O sea, los motivos que le da a ella era no te quiero más, no le dijo. Está bien, no tiene por qué decirle. La verdad que no. ¿Entró otra mujer a mi vida? Nada. Pero bueno, Ailén Ková es la otra chica. Que es una amiga de toda la vida de él. Anoté ese nombre. Puede ser. Sí, es su mejor amiga. Como decíamos, cinco años en pareja, tres años que vivían en Brickstone, porque él jugaba en Inglaterra y demás. Brayton. Brayton, bueno, perdón. Brayton, por favor. Ella se aguantó, Camila. Brayton de Inglaterra. De la Premier League. Brayton, ella se aguantó los primeros pasos de él en el Woodward Club. Perdón, señora, perdón. Para, para. Pone la boca así. Es más digno de ser Brayton que Brickstone. Como dijo Marcela Tauro. ¿Qué? Cita Marcela Tauro. Porque Marcela Tauro también dijo Brickstone. Ya no sabemos qué hacer para pegarle a la gente. Bueno, decíamos, ella lo acompañó como toda mujer de futbolista en los primeros pasos. Como toda mujer de futbolista. Imagino que aguanta las decepciones, viste, y qué sé yo. Estaba prohibido dejarla. Los padres se portaron muy bien con ella, los padres de él. Ajá. Pero se había comentado que le habían alquilado un departamento por dos años. Y ella dice, no, no son dos años, son dos meses después. Ajá. Es más, ella está buscando trabajo porque, claro, ahora tienen que reaccionar a la vida. Claro. Viste, mi mamá me decía, Salo, no dependas de un hombre ni emocional ni económicamente. Porque cuando te quieren dar una patada, te quedas en pelotas en la calle. Perdón, es la realidad de un montón de mujeres en todo el mundo. Exacto, exacto. No, vos cuidas a los chicos. De todas maneras, lo que sucede acá es, sí, decime. No, que de todas maneras, ahora, o no sé si ahora, pero en los últimos años se han visto un montón de fallos en estos tipos de separaciones, si hay conflicto, por supuesto, que se le reconoce todo el tiempo que, en el caso de los futbolistas, que la mujer es como que vos dejás de lado tu vida para acompañar, para hacerte cargo, para maternar. Sí, como dice, se le hace muy cuesta arriba. Se le hace, no, totalmente, pero por ahí es lo que se puso en boga y que de a poquito vamos aceptando y tomando como bueno. Es que, a ver, yo creo que si las mujeres a pie, ah, logran emprender y salir a pie, las mujeres que no somos de... Las mujeres llegan y lloran, las mujeres facturan. Claro, escuchá, más allá de que seas la mujer de un futbolista, que estés bien y que tengas que criar a tus hijos. ¿Podés emprender algo tuyo aparte? Totalmente, es súper difícil, pero no imposible. No es imposible porque gente con otro nivel y otra realidad social lo puede hacer. Claro, es que Wanda abrió el paraguas y dijo, che, dijo, yo por las dudas abro mi kiosquito por si este se... Bueno, en su momento lo pasó con Antonella y la mujer de Luis Suárez que abrieron una franquicia de Ricky Sarcán en Barcelona. Sí, total. Está bien. Sí, totalmente. Pero bueno, es lo que pasa. Vos, aparte de ser la mujer... ¿Sabés lo que le ha guardado? Antonella y la... ¿Sabés lo que? Antonella debe tener una caja propia, pero escuchá... Un departamento lleno de zapatos. Bueno, pero es lo que tienen que hacer. Tienen que facturar a parte de su marido, chicos. Antonella no es cobrarle nunca nada. Antonella que pase gratis a todos lados. Antonella no es un ejemplo para comparar con nadie. No, Antonella es... No vuelvas a mencionar a Antonella en mano. No, un ejemplo de mujer previsora. Después vamos a hablar de Antonella, pero con otro rubro. Hay conflicto, entonces, en la separación de McAllister con la... Volvamos a la noticia. No, el conflicto es que él nunca le dijo que era por su mejor amiga. Ah, bueno. Pero eso nunca se avisa. No le podés decir. ¡Nunca se avisa eso! No, no hay que decir nada. Pero qué, 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 qué. Pero pará, puede ser que él dejó de sentir lo mismo por su novia, por su mujer. Si te estás separando, siempre algo hay. Y después, nadie sabe si en el medio, si fuera causante, si no, si en el medio él se dispone a tener otra cosa. Bueno, pero escuchamos una cosa. Está la posibilidad de que efectivamente se haya terminado el amor en una pareja cuando se termina. Sí, ¿qué pasa? Ahora, del otro lado, ¿no te gustaría que te digan, che, no es lo mismo decir, no te quiero más, ah, me enamoré de otra persona? No, siempre puede pasar eso. Yo, a mí me gustaría. Qué pesada que sos. Yo creo que sí. Gocha, ¿por qué tenés que pesada? Yo creo que si hubo respeto, no hay más explicaciones que darle. No, no soy pesada. Decime las cosas como son. Por favor. Bueno, lo que decía, sí, la hocha. No, que te iba a decir que como hombre cis, blanco, heterosexual, te voy a decir que no tenemos esa capacidad emocional los hombres. Bueno, no se está limitada. No tenemos esa capacidad. No, no la tenemos. Escucha, lo que decía Janina es, ella nunca se lo hubiera imaginado, le hubiera gustado que él le diga la verdad, que se enamoró de otra, porque para ella hubiese sido más fácil hacer el duelo. Es lo que le dijo Camila a Janina. No es tan lineal. Ahora va a buscar trabajo, es lo que le decía. Ahora tiene que salir a buscar trabajo, porque claro, tiene que seguir viviendo. Ahora, escucha, si lo dice, lo dice. Si no lo dice, ¿por qué no lo dice? Viste, al final, la semana, hace un mes discutíamos de Fedeval. No, porque no le dijo. Ahora porque le dice, ¿cómo le dice? Pero perdón, ellos estaban casados. Ellos estaban casados. No. No. No, 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 estaban hace cinco años en pareja, tres conviviendo afuera, pero casados me parece que no. Igual, de todas maneras, se puede llegar a un acuerdo. Sí, se puede llegar a un acuerdo, obviamente. También veremos la calidad humana de McAllister, si la deja tirada o no. No sabemos todavía. Quizá le dice, che, flaca, te respeto todo. Estás dudando de la capacidad humana de un campeón del mundo. No, al contrario, digo que hablamos de ver. Este es un atrevido. Este es un atrevido. No, digo que por ahí todos... Que le dio el pase a Di María. No, se hizo lo hoy contra Polonia. Al contrario. Al contrario. Yo lo estoy bancando, lo estoy bancando. Digo que todos ponen el foco en McAllister. Más o menos lo está bancando. No, digo que veremos cómo es él como persona si lo que haga dentro de tres meses. Hasta ahora fue respetuoso. Digo, mira, flaca, no siento lo mismo. Separémonos, chau. No sabemos si fue infiel ni nada. Hasta ahora bien. Acá el tema que para mí la confundió a ella es, estaba todo bien y de un día para el otro. Se ve que no hubo señales ahí. No tiene por qué hacerlo mediático. No, no, no. Es la intimidad de la pareja. No digo mediático. Digo que ahí fue en la relación, se ve que fue de un día para el otro. Eso es sorpresivo y es doloroso para cualquiera. Sorpresivo. Pero, ¿qué le vas a recriminar? Eh, me dejaste un día para el otro y nada más. Porque hasta ahora no sabemos de infielidad. No, pero pará. Ni de maravillante, ni de nada. Cuando vos, evidentemente, él fue un proceso hasta que termina la relación. Y sí, capaz que lo llevó por adentro. Pero ahí mientras se fue desenamorando de ella. Desenamorando. Claro. No, no, no. Va diciendo, che, amor, busquemos la forma porque me parece que esto está estancado. No, porque no es tan lineal. A veces nunca sabés cuándo eso. El tipo estaba jugando un mundial, no estaba haciendo terapia. Bueno, pero eso ya fue el final, Guillermo. Te das cuenta después. Me parece que este proceso se inició antes, creo. Cada uno lo procesa como puede, lo lleva. Y no sé qué tanto apoyo y contención le dio a su amiga. Yo lo que te digo es lo siguiente. Loco, a ustedes no hay argumento varonil que les venga bien. El tipo dice, con todo lo... Dice, mirá, no te quiero más. El tema es que ya estaba boludeando con su amiga. A vos, a tu amiga. ¿Qué sabés? ¿Qué sabés? ¿Dónde está aprobado eso? Bueno, confiamos en Sanina de la Torre. Lo mismo, pará, lo mismo se desconfiaba de Pampita con la China y ahí la tiene. Le clavó dos hijos a Vicuña. Pero estamos... Esto va a pasar. En dos meses vamos a ver la verdad de la milanesa. No, no, no. Que ya va a volver a hacer pauta. No, no, yo estoy cansado de esta moral victoriana donde las parejas son, primero, sagradas. Sagradas. No, sagradas nada. Sagradas las vacas en India. Sí, sagradas todo. Sagradas. Pero lo importante... No, los novios, no, el vago dice lo que hay que hacer, no te quiero más. Sí, lo importante es ser sincero y frontal. Entonces, ¿qué más le pedís? Pobre Kevin. Que se haga cargo de que se enamoró de otra piba estando en una relación. Pero eso es un asunto de la pareja. Pero eso es malo, eso es malo. Sentir es malo. Pasa que, no. Enamorarse es malo. Y de otra persona y no sé. Ahí estás más cerca de nuestra posición, ¿ves?